Vamos a votar ahora el acuerdo por el que conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2.012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y de cada uno de sus sectores para el periodo 2019-2021 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2019. Se votan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública propuestos por el Gobierno. Comienza la votación. Presentes 340 más cuatro votos emitidos telemáticamente. Sí, 173 más tres votos emitidos telemáticamente. No, 167 más un voto emitido telemáticamente. Abstenciones ninguna. En consecuencia, quedan aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas y cada uno de sus sectores para el periodo 2019-2021. Y pasamos ahora, señorías, al Real Decreto Ley 20-2018.